Gracias Paola, gracias también a Paola, nuestra supermodelo, una mujer que ha puesto su figura, su talento al servicio de la televisión popular. No hay un suete en la república de baja cualificación, ese suete está afuera de serie, es el suete que es parte fundamental de nuestro proyecto. Me falta Jonathan, ahí está Jonathan, bailando bueno como siempre. El número uno está pegado, Providencia, está pegado en todos lados, Filadelfia, no come dudas que nos hemos rodeado con un talento extraordinario. Miren a Sandra, ah miren a Fior Rodríguez, que le hacen más de 20, y a Rodríguez, excelente, hasta el número uno, que es el número uno, no hay discusión ahí, ahí no hay discusión. Y en España, ya vengan todos, miren a Sandra, en Aruba, en el internet, y en Santo Domingo, talento, talento de este proyecto. Miren que hermosa, la más linda, Caroline, ahí está Caroline, que tuvo preciosa noche. Miren que hermosa, la más linda, y en Santo Domingo, talento de este proyecto. Michael, de todo el equipo de producción que está ahí abajo, que ya lo felicitaron. Y este equipazo que está aquí, venga para acá. Miren, venga, venga. Ahí, la suerte. Felicidades de verdad, mil bendiciones de parte de todo el equipo. Que a nombre de Alberto Bernabé Bebeto, te dice que te quiere y te ama. Te pusieron tres de más. ¿Cuánto te pusieron ahí? Tengan cuidado. Señores, gracias de verdad. Felicidades, Michael. Me quiero. Tú sabes que te queremos y que el mejor regalo que pudiste recibir fue el cariño del pueblo anoche. Porque somos el número uno. Jaime, gracias por la información. Exacto. ¡Cállate! El número uno. Ajay, gracias por la información. Pa' que vea que te he informado. ¡Felicidades de Michael, mire! Cuarenta y siete años. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades de Michael, mire! 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 Miren, oye, partiendo de nuestra historia, no cante victoria, apague esa vaina Mira, tremendo regalo, felicidades mi amor Ahí está, la vodka 809 Tienes que tocarla, miren que lindo Vodka 809, mira mi Señores, estamos brindando, mira que belleza esa jipeta Dios, con 809, tienes que tocarla, la vodka, que te felicita también y te dice felicidades Señores, va a comenzar Así, así Señores, felicidades con 809, tienes que tocarla Gracias, Jaime de la Costa, que me llamó hace un ratito Peñazoazo, Johnny Montaño, gracias Gracias a mis hermanos, que han hecho posible Este jipete es para el Movimiento Trinitario de Liberación ¿Cómo? Es mi droga Ay Dios, ahí está, para que tú veas lo que es un productor, jipeta nueva De vodka 809 Ahí está, tienes que tocarla 47 47 ¡Gracias a Odale Cruz, a la vodka 809, que nos permite disfrutar este rato! Gracias a mis compañeros, a todos los técnicos, a todo el personal, muchas gracias ¡Felicito, tú a uno de ellos! ¡Caroline! Mire mi amor, vamos a ver entonces ¡Muy del éxito! ¡Hola! Entonces sí, recibimos una llamadita, porque yo sé que todo el pueblo dominicano también quiere celebrar contigo ¡Así que hola mi amor! ¡M displaying! Gracias a todos ustedes lléveseme eso, lléveseme eso para poder, bueno me quedo con esto aquí con mi 809, hola mi amor, ¿cómo estás? quiero felicitar a Maca Miguel por su cumpleaños y también por el excelente programa que se llevó el premio anoche, amén mi amor sote bello, gracias, felicidad de mucho amor y salud, que es lo más importante y se vayan para adelante porque el programa es excelente gracias mi amor sote por estar con nosotros y de verdad que felicidades Michael que te lo merece te lo merece, vamos a tomar otra llamadita usted puede marcar y ser parte de esta bueno, triple fiesta mejor animador, mejor programa de variedades y el cumpleaños de Michael Miguel o sea que ya tú sabes esta noche 809, tienes que tocarle estamos brindando por el cumple y por esta felicidad inmensa, que no solamente de nosotros dos y de Bebeto sino de todo un equipo de técnicos camarógrafos, baní sonido, todo el mundo que está aquí, bailarinas que son esenciales y un sello muy particular y cada una de las personas que están en nuestro segmento, buenas vamos a ver si tenemos otra llamadita porque de verdad que hoy estamos de fiesta mejor animador, yo creo que fue el mejor momento de la noche porque ese era uno de los segmentos más esperado de la noche mejor programa de variedades y el animador que todo el mundo entendía, yo creo que sí que debió ser Michael Miguel y gracias a Dios pues fue su regalo de cumple mira tanto que tú decías ayer ¿verdad? y míralo ahí toma, agárrame aquí ven eso no se pone en el suelo muchacho eso se pone en cosas altas sí espérate espérate que no te queremos ver así saludo saludo hola saludos 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 como estamos Michael Miguel hola Tito Sánchez la conciencia ilumina la conciencia ilumina Tito Sánchez gracias hermano tu amigo hermano Brenda te felicito gracias mi amor gran trabajador y luchador que Dios te bendiga en el año 80 en el año 84 estaba en la super revista con Domingo Batista y te decías loco y hoy es el número uno en la televisión dominicana por tu seriedad o estirada que Dios te bendiga Michael Miguel la conciencia ilumina Tito Sánchez la conciencia ilumina mira hasta la afroda chico ahí está la gente que te quiere y que te ama y ese pueblo dominicano festejando por ti y peta nueva inmediatamente terminemos nuestro programa de hoy Mr. Oscar Mr. Miguel Mr. Richard nos invitan a todos y a todas a la base avenida España Santo Domingo Este mis hermanos de la base las mujeres de la base las más lindas del planeta vamos allá ahorita para que sepas aquí están llamando hasta de Nueva York así que conéctate con nosotros hola 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 ¿cómo estás Brenda? hola mi amor sote ¿de dónde me hablas? de tu ciudad Santiago ay mi amada ciudad que la amo tanto dime mi amor sote nada para decirle a Michael te lo amo felicidades mi vida te mereces el premio gracias mi vida Bebeto tú has hecho un excelente trabajo de verdad que sí lo felicito gracias mi amor sote gracias Santiago que Dios te dé muchas Michael que Dios te dé muchas bendiciones a ti mi vida de tu cumpleaños y que siga para ti todo el tiempo amén mi amor Santiago una plaza tan importante para nosotros todo el Cibao gracias al CAFRA que me da mucho cariño los domingos y gracias a mis hermanos en Las Vegas de Santiago por la distinción todos los domingos me pone ese hombre ahí se reza con limón ahí para yo ay Dios este pobre viejo para que se desplaye viejo